Me siento muy motivada. De hecho, cada viernes que vengo me gusta más. La verdad es que los docentes son muy buenos, tienen una capacidad de formación muy buena y el curso hasta el momento también genial. Además, en clase tenemos un ambiente increíble. Hay gente de todos los sitios de España, o sea que encima de conocer gente te estás formando muy bien. Yo en la carrera había estudiado un poquito, muy poquito de sobrecalidad y me amplía esos conocimientos muchísimo. Algo de medio ambiente, pero nada. Muchísimos más conocimientos de los que tenía anteriormente.